Vosotros que queréis, ya está terminando de mudar, ya está sabrosón, ya, ya está sabrosón, ya, vamos, nene. Se ha pegado un golpecito ahí, por eso se ha quedado serio ahora. Vamos a acercarlo aquí, que no se asustará más. Vamos, papi, muérete un poquito. Se ha quedado ahí, se ve que se ha pegado un golpecito y se ha quedado un poco serio. A ver, nene. Lo bonito que estabas trasteando, pío. Este no es fotogénico. No me gusta la guara con la cámara. Vamos, nene, que ya llevas aquí ya, ya vas casi para dos años ya, tú deberías ya conocerme a mí con la cámara en la mano. Dale, anda. No te hagas de robar tanto. Voy a cortar, a ver si ahora cuando gol te empieza a traer el nuevo menú.